Explorar Cuba Hola, bienvenidos Hoy voy a mostrarte un país insular que está a solo 90 millas de los Estados Unidos y sin embargo es un mundo aparte Se trata de mi hermoso país, Cuba Hagamos un viaje a través de la tierra y el tiempo mientras exploramos juntos la geografía y la historia de Cuba También exploraremos la política, la economía, el estilo de vida y los habitantes de mi fascinante país Cuba es conocida por su belleza natural y sus variados paisajes Por ejemplo, tenemos tres cadenas montañosas junto con tierras llanas y onduladas mucho litoral y algunas de las playas más bellas del mundo Echemos un vistazo a los diferentes paisajes de nuestra isla En total, en Cuba viven unos 11 millones de personas aproximadamente la misma población que el estado de Ohio Algo más de 2 millones viven en La Habana, la capital de Cuba Esto es más o menos del mismo tamaño que Houston la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos También es la mayor zona urbana del Caribe La ciudad se construyó alrededor de un puerto natural la Bahía de La Habana A la entrada del puerto me gustaría señalar el Castillo del Morro un recordatorio del dramático pasado de Cuba Es una de las tres fortalezas protectoras construidas para defender la ciudad a menudo contra los piratas invasores de años pasados La Habana es conocida por su arquitectura colonial española sus animados clubes de música sus estrechas calles y sus simpáticos habitantes Muchos de estos edificios coloniales están pintados en colores pastel lo que la convierte en una de las ciudades más coloridas del Caribe La parte más fascinante de la ciudad es La Habana Vieja Aquí es donde se estableció el asentamiento original y donde aún se conservan muchos edificios históricos En la década de 1980 el gobierno restauró gran parte de La Habana Vieja y ahora ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Otra cosa muy popular en La Habana y en todo el país son los numerosos autos americanos de época de los años 50 que siguen funcionando aquí en Cuba Algunos incluso llaman a Cuba el mayor museo de autos del mundo No tienes que ser un entusiasta de los autos para disfrutar viendo estos diseños clásicos con sus espectaculares aletas traseras y sus relucientes cromados Son algunos de los últimos autos que se vendían aquí cuando Estados Unidos era todavía un socio comercial Los cubanos hemos sido muy inteligentes y creativos a la hora de mantener estos viejos autos en funcionamiento Ahora, me gustaría mostrarte la pintoresca ciudad de Trinidad Hermosa, ¿verdad? En el siglo XVI era un puerto marítimo muy activo sobre todo por formar parte de la ruta comercial de las mercancías como el azúcar Su historia colonial se refleja en la arquitectura de la ciudad Quizás te interese saber que Trinidad ahora es patrimonio de la humanidad de la UNESCO Como la gasolina suele escasear es habitual ver carros tirados por caballos por la ciudad ya que no necesitan gasolina para funcionar Si nos adentramos en el interior encontramos la ciudad de Santa Clara un destino favorito para los aficionados de la historia de Cuba La ciudad cuenta con un monumento al Che Guevara uno de nuestros famosos revolucionarios Aunque la mayoría de los cubanos vivimos en las ciudades casi el 30% de la población vive en pueblos y aldeas rurales Los cubanos que viven en el campo suelen tener casas hechas de materiales sencillos como barro, ladrillos o listones de madera Los llamamos bohíos y por lo general tienen techos hechos de hojas de palma junto con suelos de cemento o tierra Todos los cubanos hablan español Es la lengua de nuestro país Sin embargo, no todos tienen ascendencia española Algunas personas tienen una ascendencia originaria de los nativos cubanos Otro linaje se creó cuando los nativos y los colonos españoles formaron familias con africanos occidentales que habían llegado a Cuba como esclavos Independientemente de su herencia hay algunas cosas que todos los cubanos tienen en común En primer lugar todos estamos bastante bien educados especialmente según los estándares mundiales Según la visión castrista de Cuba la educación ha sido una prioridad importante y todos los cubanos debemos asistir a la escuela al menos hasta los 14 años Como resultado tenemos una de las tasas de alfabetización más alta del mundo lo que significa que casi toda la población sabe leer y escribir La universidad también es gratuita para los cubanos pero no todos pueden elegir lo que pueden estudiar Nuestra música es una mezcla de ritmos del áfrica occidental y del flamenco español que se combinan para crear un nuevo sonido que es claramente cubano A menudo se utilizan maracas y otros instrumentos de percusión para añadir capas de ritmo Espero que hayas disfrutado de nuestra visita a Cuba y que hayas aprendido un poco sobre la historia, los bellos paisajes y la dinámica cultura de nuestro país Adiós 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 Adiós